Buenas noches don Javier, muy buenas noches a la mesa y muy buenas noches a todos los telespectadores. David, ante lo que estamos viendo, ¿cuál es el comentario que nos pudieras hacer ante todo lo que estamos viendo en días como hoy? Javier, hoy te traía un análisis que es el que hemos visto en los últimos días sobre el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, que por segunda vez se ha saltado la cuarentena, estando, bueno, pues en este momento confinado en su casa. Hay que recordar que tenemos otros políticos en cuarentena, como es la presidenta de la Comunidad de Madrid, que está trabajando en estos momentos desde su casa y desde su casa está dirigiendo la Comunidad de Madrid y además está atendiendo a los medios de comunicación. Por tanto, no se entiende que Pablo Iglesias se salte de esa cuarentena por segunda vez, repito, por mucho que sea el vicepresidente del gobierno, porque además cabe recordar que su mujer en este momento está contagiada por el coronavirus y por tanto él debe de tener la precaución como tenemos todos, es decir, todos los españoles tenemos la obligación de quedarnos en nuestras casas y el vicepresidente del gobierno, pues también, más cuando está afectado directamente, porque si no lo estuviera no estaríamos en esta situación. Es una actitud, Javier, absolutamente irresponsable, una actitud que roza cualquier tipo de decoro político, porque debe de confinarse en su casa y desde su casa dirigir. No me puede decir que no tiene medios suficientes para dirigir telemáticamente su gabinete. Yo entiendo que sí y por lo tanto, bueno, pues un tirón de orejas importante al señor vicepresidente del gobierno que no está cumpliendo y no está dando ejemplo. Recordemos que la mujer del César no solo tiene que serlo, sino además parecerlo. Pues muchas gracias, don David, por su comentario y por su análisis. Muy buenas noches. Muchas gracias, don Javier, y buenas noches. Bueno.